Bienvenides al cierre de talleres 2020 de la Dirección de Cultura de Urlingam. Como es habitual, año tras año, durante el mes de diciembre, hacemos los cierres de talleres. Este año, a pesar de todas las dificultades, vamos a continuar con esta modalidad a partir de la virtualidad. Parte de la política cultural, una parte importante de esta dirección de cultura, se desarrolla a partir de los más de 130 talleres, sus coros y sus orquestas, que se llevan adelante en los diversos centros culturales y espacios descentralizados. Vamos a empezar con una muestra de todas esas actividades que se vienen realizando y en este formato de la virtualidad, donde docentes y talleristas fueron encontrando la modalidad de encontrarse y poder seguir realizando actividades. Los invito a que se queden y a que compartan todas estas actividades que se fueron realizando. También les invitamos a participar y a inscribirse para el próximo año. Seguramente, durante el mes de febrero, vamos a tener más novedades. Hola, ¿cómo están? Me llamo Graciela Paoloni, soy una de las profes de yoga del Centro Cultural Marechal, también del Centro Cultural de William Morris, hace ya unos 20 años aproximadamente. Bueno, este año nos ha tocado algo diferente a todos, ya lo saben. Hemos aprendido a trabajar de otra manera, pero confío en que muy prontito vamos a estar volviendo a las clases presenciales, como nos merecemos todos. Vamos a estar disfrutando de esa cercanía y nos vamos a poder dar ese abrazo postergado en unidad y en armonía que nos propone siempre el yoga. Hasta entonces, y que así sea. Om Shanti. Namaste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que todos vivan en paz. Que todos vivan en paz. No, 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 no. Que todos vivan en paz. Que todos vivan en paz. Oh, mi salam Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Uh! de cultura de burlingham este año que fue tan particular trabajamos en grupos mediante whatsapp yo les mandaba videitos ellos cada uno hacía lo que podía cuando podía teniendo en cuenta que nuestros talleres requieren materiales trabajamos con materiales que podíamos encontrar en casa o buscando la manera de reemplazarlos o hacer materiales caseros como pinturas caseras y demás bueno cada uno hizo dentro de sus posibilidades y yo a todos los que se sumaron les agradezco a los que respondieron y mandaron los trabajos hechos les agradezco un montón pero también les agradezco a los que se quedaron en el grupo aunque no pudieron hacer demasiado para estar al tanto para enterarse y bueno siempre pensando en positivo y que el año que viene pueda ser mejor que podamos estar todos juntos en el mismo espacio o que empecemos el año todos juntos también en un espacio virtual pero bueno seguramente vamos a tener mucha más experiencia ganada por lo que nos pasó este año así que les deseo a todos un excelente fin de año un mejor comienzo del que viene que nos encuentre a todos con mucha salud un abrazo y un beso gigantes antes i i i i i i i i i Gracias por ver el video. 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 I want more 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 ¡Gracias! 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 A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a escuchar un contracanto sobre la melodía principal de Adiós Nonino, interpretado por la cuerda y después escuchamos cómo se incorpora en todo el arreglo de orquesta. ¡Gracias! 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 Con este, que es el corazón de la política cultural del municipio de Burlingham.